Bueno, después del trágico accidente que subimos el otro día, vamos a intentarlo nuevamente. Explicando un poquito la partida. Esta partida tiene final y debemos llegar a él. El tema es qué rutas debemos tomar, cómo administrar los materiales, obviamente no caernos, y tratar de que con esos pocos materiales que vamos a conseguir aquí arriba, llegar al final. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta la experiencia del otro intento, vamos a tratar de hacer diferente la ruta ahora. Vamos a intentar ir primero por aquí y luego vamos a ir para ahí. Porque allá adelante es donde vamos a agarrar la almádena que nos va a servir para entrar en aquel lugar. La otra vez habíamos hecho todo al revés, así que vamos a intentar cambiar la ruta ahora. Así que vamos a agarrar estas cosas, nos ponemos esto en la espalda, agarramos esto, lo mandamos para ahí. Ahora vamos a intentar hacer directamente el puente hacia aquí y sacamos madera de ahí y vamos hasta allí adelante. La otra vez anduvimos muy justos de comida, así que esta vez vamos a tratar de apurar un poco más el paso, ver si llegamos a algún lugar antes, porque yo la otra vez había confiado de que podíamos pescar esta agua, pero no se podía. Tratamos de avanzar con cuidadito para ir adelante. Nos van a sobrar tablones, que esos tablones los vamos a usar para tratar de ir al otro lado, hacia allá adelante. Y esto los utilizamos para hacer el gran puente hacia el otro lado. No tengo mucha ropa como para hacer sogas y cargar los troncos un poco mejor, así que vamos a llevarlos así nomás. Agarramos más árboles y hacemos el puente hasta allá. Espero que me dé, ¿eh? Si no, lo que podría hacer es romper los puentes y aprovechar de nuevo la madera. No, yo creo que me da, ¿eh? Me quedan... Sí, 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 me da. Ya con estos troncos me da para llegar aquí. ¿Y acá qué teníamos? Camisa de leñador y comida precocinada. Ok, ya tenemos asegurado un poquito de comida, así que... Buenísimo. Y esto los usaremos para empezar el puente hacia allí adelante. Me faltan los troncos de allá atrás todavía. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer sogas de tela. Bueno, acá me hice con los calcetines. No tengo el cuchillo todavía, así que no puedo hacerme por ahora lanzas. O sea, no puedo hacer lanzas porque el cuchillo estaba del otro lado ahí. Vamos a tener que pelear con el martillo y el hacha. A ver, no quería malgastar el hacha en el martillo porque no sé qué tanto los tengo que usar. No quiero que se me rompan. ¿Me da para todo esto? Sí, perfecto. Ah, podría pegar hasta con este tablón. Espérate. Voy a poner el tablón en la espalda. Y voy a dejar el hacha aquí. Ahí está. Vamos. Se aparece, amigo. Oh, buenísimo. Los dos al piso de una. Espectacular. Ok, ahora tenemos dos somes nada más aquí. Ah, no. Eh, una mochila. A ver si estos tienen algo. Bolsa de semillas, botas. No voy a vestir estas botas. Pasa que tampoco quiero abrigarme mucho por el tema del calor y la sed. Vamos a intentar hacer esto. Let's go. Ay, el otro no me había visto todavía. Vamos, cállate. Lo que se caigan rápido. Vamos. Bien. A poquito los vamos a ir bajando. Eso. Buenísimo. Ay, este me faltó. Ahí va. Perfecto, amigo. Bien. Ok, y acá acabamos de sacar una mochila, pero de las buenas. Comparado con la otra run que habíamos hecho. Esto nos viene, pero buenísimo. No tiene nada dentro de la mochilita. No. Una pala y un cuchillo de mantequilla. Y un tenedor. Ese tenedor me lo voy a llevar, eh. Acá íbamos a agarrar lo de la... Sí. 30 clavos. Chaleco reflectante. Instrucciones, que era lo de romper aquello. Y la almádena. Chaleco me lo voy a poner. Pues ahora lo que tenemos que hacer es retroceder. Uy, cuidado con esto. Ok. Bien, tenemos nivel 1 de hambre y nivel 2 de sed. Hay que tener cuidado con eso. Lo que podríamos hacer es ya ir mirando para cocinar esto. Vamos a tomar agüita aquí. Esto me va a contaminar. Deberíamos usar aquellos árboles para hacer el puente y cruzar hacia ahí. Bien, tenemos 4 arbolitos. Creo que va a ser suficiente. Árboles de los grandes. Van a estar empezando los mareos por el agua que habíamos tomado. Mientras no volvamos a tomar, vamos a estar bien. Cortamos esto. Con ese cuchillo vamos a intentar hacer el fuego para cocinar la comida esta que tenemos. Y dejarla lista para cuando llegue el hambre 3. ¿Así da? Ay, no. Por poquito. A ver, para no volver hasta allá tengo un tablón aquí. Caja. No. Ah. No me tira materiales. Ahí va. Cuanto menos tiempo se pierda, mejor, boludo. Bueno. Ahora, aquí debería estar el cuchillo. Sí. Y aquí ahora intentaremos hacer la hoguera y dejar lista la comida. Me parece a mí que se desapareció lo que estaba ahí, boludo. Pues me acaba de joder un poquito porque... Teníamos como un checkpoint ahí. Vamos a tener que manejarnos en esa plataforma ahora. Vamos a sacar cositas de aquí. Todo me sirve. Así que vamos a usar tres tablones. Y hacemos una hoguera. Ahí está. Poner el resto de madera. Y vamos a poner dos ramas. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer con el cuchillo. Perforamos un tablón. Con otro tablón hacemos palos robustos. Vamos. Perfecto. Pues nice. Vamos a tener comida, boludo. Hay que tener cuidado que no se me queme. Ahí está. Lo tenemos. Tenemos comida. Tenemos nivel dos de hambre. Vamos a esperar un toque más. Y recién después comemos. Este fuego va a durar un rato, así que... Es que no me sirve para más nada porque no tengo nada en que hervir agua. Me queda un árbol por cortar aquí. Capaz que lo cortamos ahora al amanecer. Bien, tenemos nivel dos de sed ya. Vamos a tomar ahora. Si evitamos. Uy. Y la comida comemos cuando lleguemos a nivel tres. Acerramos troncos. Y hacemos este puente directamente hacia aquí. Uy, amigo. Me van a hacer falta. Porque creo que ya no tengo más árboles aquí atrás. Empezar a romper puente. Espero poder compensarlo con los árboles que están allá delante. Una pena tener que romper prácticamente todo este puente, amigo. Creo que me va a faltar uno, ¿no? Suena que me va a faltar uno, boludo. Sí, me falta uno. Mierda. ¿No puedo romper esta valla? Que tengo miedo de que el personaje sea boludo. Ok. Y ahora hacemos este aquí. Perfecto. Estamos. Lo bueno es que aquí hay bastantes árboles. Oh, ya tenemos compañía. Tengo cuchillo. A ver. Buenísimo. Se muere de una. Tenemos bastante arbolitos aquí. Tendría que haberme traído algún tablón. Creo que pelear con tablones está bastante bien, amigo. Puedo ponerme contra la valla y hacer que se caigan. Pero es que necesito lutearlos. Otro le vamos con esto. Buenísimo. Tiene chaquetas de cuero. Un peine. En serio, me van a tirar un peine con la calva que tengo. Necesitamos ahora ir a buscar la almadena. Y yo creo que ahora sí vamos a comer, ¿eh? Ya tengo hambre 3. Hace un buen rato. Así que podríamos comer la mitad, quizás. Bien. Almadenita. Esto nos va a dar un poco de infelicidad y todo eso. Pero no pasa nada. El tema... Uf. Voy a romperlo aquí. Esto es un problemón. Porque tengo sueño ahora. Y tengo hambre 3 otra vez. Vamos a tirar esto en el piso. Vamos a intentar matar a estos pibardos. Me va a costar un montón esto, ¿eh? Me va a costar un montón, amigo. Se tiene un hacha chica. Vamos a intentar hacer algo. Eso. Voy a utilizar más el hacha grande. Eso. Uno que caiga. Eso. Eso. Bien. Ahí está. Perfecto. Ay, boludo. Me da justito, ¿eh? Para recuperar. Perfecto. Este. Ni siquiera gastamos nada. Dios. Nada que me pueda servir. Esta chita, la verdad, que me viene espectacular, boludo. Esta sí la vamos a usar para pegar. El cuchillo es importante. El martillo es importante. Pero esa chita sí. Viene buenísimo para pegar. Por fan, literalmente, es una puerta de ladrillos. Es una pared de ladrillos. No. La si yo intento romper aquí. Esto tiene porquería del otro lado. Y no es de ladrillo. Pensé que habíamos venido al pedo porque, claro, yo no tengo el acceso ahí. Pero, claro, no. Está bien porque seguramente no me iba a dar para llegar al otro lado porque no tenía más troncos. No tenía más madera. Y aquí vamos a conseguir bastante con esta cantidad de árboles. Así que buenísimo haber llegado a esta zona. Me quedan solamente 17 clavos. Vamos a comer esto. Lo que voy a hacer ahora es cortar estos árboles. Esta vez sí. Sin cometer el error de mierda. Que me terminó matando. Ahora me voy a quedar corto de clavos. Ese es un problemón. Ya me quedé sin comida. Ahora sí me está empezando a preocupar qué carajos vamos a hacer, boludo. Vamos a tomar agua ahora. Que tenemos nivel 2. Espero que se haya ido... Sí, seguramente sí. Hace rato que no tomamos agua. El efecto de la intoxicación pasada. Ahora vamos a necesitar troncos para conectar esto. Y después para ir hasta allá atrás, boludo. Yo no me acuerdo si me agarré los clavos que habían ahí adelante. Si no me agarré los clavos que estaban en ese locker. Pues estamos bastante bien. Bien. Vamos a intentar llegar ahí. Sé que se ve bastante oscuro, perdón. Pero bueno, ya vamos a dormir y se va a volver todo lo normal. Estamos. Ah, ok. No los había agarrado. Espectacular. Ahora dormimos y empezamos a craftear hacia ahí adelante. ¿Cuántos clavos tenemos en total? 32. Bien. Vamos a hacer esto por aquí. Ahí estamos. Esto es todo piso acá, ¿no? No hay nada escondido aquí atrás que me pueda caer. No. Estamos bien. Ok. Y ahora tenemos que empezar a tirar para allá. Que está lejos ese lugar, ¿eh? Tenemos dos problemas ahora. La escasez de comida. Eso nos va a apurar bastante. Y la poca cantidad de movimiento que vamos a tener si me llego a quedar sin los clavos. En realidad podemos movernos porque podemos desmontar todos los pisos de atrás. Pero el tema es que, claro. Después yo tengo que volver para ahí. Tenemos que ir a aquella puerta. Y claro, es un gasto tremendo el romper y volver a construir. Ok. Queda poquito, queda poquito. Vamos a romper esta caja. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un negocio. Voy a usar esa caja para volver a construir este puentecito y ver si podemos obtener esos otros puentes que están ahí adelante. Puede salir buen negocio si gastamos uno y llegamos a conseguir al menos dos o tres de aquí. A ver. Vamos uno más. Buenísimo. Menos mal porque aquí tenemos tablones gratis. Vamos a romper un par de vallas más aquí. Dos más. Bien. Yo creo que con siete pisos aquí ya estaríamos. Tengo siete tablones. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Me dio pero justito. Ni más ni menos. Buenísimo. Tenemos un baúl. Y tenemos... Otra puerta ahí adelante. Tenemos aquí. Tarjeta llave dos. Esta era la de la puerta anterior. Ok. Vamos a llevar esta tarjeta y... ¿Podríamos abrir allá? No hay más nada, amigo. Yo me esperaba encontrar clavitos aunque sea aquí. Entonces ya tenemos acceso a aquella puerta. Al menos estamos haciendo progreso. Pero claro. Ahí adelante había otra puerta. Espero en esta conseguir algo como para cruzar allá porque si no... Estamos en la shit. A ver. Vamos a usar tarjeta llave. Oh. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Tarjeta llave o no. Ahí está. Palanqueta. Bien. Bueno, menos mal que ya aquí nos dan el acceso a la siguiente, amigo. Esta palanquetita... Debería llevarla, pero... Ahí va. Bueno. Escopeta. Y una caja de balas. Así que tenemos... Comida. No sé si me la como entera ya o la dejo para un ratito después. Esto lo voy a tirar. Siento que esto va a ser inútil. Esto también. Este cuchillo va para acá. Y la verdad que la escopeta... Voy a llevar la escopeta por las dudas, ¿eh? Voy a poner la chaquetita que tenemos un poco de protección. No hay más nada, ¿no? No. Tenemos escopeta, amigo. Claro, lo bueno es que tenemos comida y eso nos da un poquito más de tiempo para organizarnos. Y no sé si tirarme ya a aquella otra puerta o si esperamos a dormir. Yo creo que deberíamos ir ya, ¿eh? No quiero perder tiempo. Vamos a tomar agua aquí. Así que sí, vamos a abrir la puerta ahora. Tenemos aquí para dormir también. Ya estoy escuchando zombies ahí de adelante. Y acá abrimos la llave 1. Por favor, espero que no... Uy, la puta madre. Ok. Ay, me los acabo de cargar a todos juntos, amigo. Es que no veo nada. Fue mala idea. Un segundo. Estos son... Estos son los de los eventitos. Estos pueden tener cosas adentro, ¿eh? No se, una mierda el piso, amigo. Es muy oscuro, ¿eh? Estos tienen cosas. Buenísimo. Otro cuchillo. Máscara. Bolsa de lona. Bueno. Me acaba... Me acaba de ayudar la escopeta. Una sola bala, ¿eh? ¿Esto tiene algo? Todo barras de oro ahí. Claro, estos son los típicos eventos que hay en el mundo. Estaban aquí adentro. Lo que me preocupa es que no estoy encontrando ningún recurso aquí. ¿A qué tenemos? Más árboles. ¿Y no hay nada por ningún otro lado? Ah. Mechero y alambre. Mechero. Bueno, no es malo, ¿eh? No es malo, pero no es lo que necesito. La verdad. O sea, nosotros no necesitamos volver más a la zona donde conseguimos la almádena. Lo que podríamos hacer es romper todos los puentes. Es un poco tedioso, la verdad. Conseguir lo máximo que se pueda de clavos ahí. Es lo único que puedo hacer. Porque si no estoy preso aquí. Es lo único que se me ocurra, amigo. Oh, ahí hay algo también. Un cofrecito. Así que, bueno. Lo que vamos a hacer es... Me voy a poner a... Es que la cantidad de tiempo que vamos a perder, amigo. Me queda solamente esto para comer. Podríamos aprovechar y dormir, amigo. Aunque, bueno. No tengo sueño todavía. Y, a ver, hay que aprovechar que no tengo sueño para hacer todo, boludo. Porque más tiempo pase, más tiempo habremos perdido. Voy a poner más clara la pantalla. Buenísimo. Ya me estaba olvidando de esto. Mira si la cago. No sé. ¿Y eso ahí arriba? Eso no lo había visto yo, boludo. Uy, allá hay más cosas. Porque aquí vamos a tener que... Espérate. Vamos a tener que volver. A ver, no puedo desmontar todos estos puentes. Tenemos que decidirnos seguir para... Para el norte. O seguir para el oeste. Esta herramienta solo romperá ladrillos. Vamos a comer la carne enlatada. Es lo último que nos queda de comer, eh. Uf. Nos da 24 de comida esto. Uf. Es que ni siquiera me alimentó mucho esto, eh. Ya tengo nivel 3 de hambre. Mierda. 9 clavos. Y aquí no hay más nada, ¿no? Eh, uh. Tenemos la lata vacía ahora. Me acabo de dar cuenta. Podemos hervir agua. Claro, pero no sé si vale la pena, la verdad. Estar constantemente hirviendo eso. Por el tema del fuego. Espérate. Esto tiene una pared doble aquí. Porque es lo único. Es que aquí hay otro espacio más grande aún. Esto sí se puede romper. No es esta pared de aquí. A ver. Es que ya decía yo. Tarte de bombilla. Clavos. Ahí está. Ahí están, amigo. Ya decía yo que no podía ser de que fuera tan tedioso. Y que fuera... Vamos a dejar de perder tiempo, boludo. Vamos a ir para allá. Vamos a tomar agua ahora. Sí o sí tenemos que encontrar algo de loot para este lado. Porque después tenemos que retroceder. Es que al Madena la tiramos por el piso. Ahí va. Y 24 clavos. Creo que es suficiente para llegar al otro lado. Ahí está. Y ahora seguimos por aquí. Vamos a cortar este arbolito. Estamos crafteando esto y me quedan 16 clavos. No, ya me voy a quedar sin clavos otra vez, amigo. Creo que ahora sí vamos a tener que empezar a romper cosas para atrás. Pero bueno, estos 12 clavos me van a dejar bastante cerca me parece. Ahí tenemos 11 clavos. A ver qué tanto podemos avanzar con esto. Eso, que llegamos, llegamos, llegamos. Lo tenemos al fin. Espero que estas vallas tiren algo decente, la verdad. Bien. Uy, hay muchos zombies aquí, ¿eh? Cuidado. Ah, el lacher, lacher, lacher. Otra chiquita. Hay muchos strippers aquí. Cuidado. Esto parece un iglesia, ¿eh? Buenísimo. Espectacular. Hay que chequear esto, boludo. No tienen nada decente para nosotros. Una hoguerita. Y tenemos agua, ok. Hoguera y agua. Tenemos árboles. Ya no tenemos que volver allá atrás para acoso. A ver, todo esto. Vamos a chequear esto. Nada. Aquí no hay nada tampoco. Y aquí... Amigo querido. Esto es... La gloria. Ok. No nos tenemos que preocupar, al menos por ahora, de... ¿Qué mierda hay ahí? ¿Qué carajos? No nos tenemos que preocupar por los clavos durante un rato. ¿Qué carajos hacemos con el tema de la comida, amigo? Porque no sé si en este lugar, que es un poco más grande, se podrá pescar. Vamos a hacer una lanza. Porque si no se puede pescar acá tampoco, pues estamos jodidos, ¿eh? Se re bubea cuando le doy click. No, no se puede, man. No, la comida, amigo. Acá hay solo árboles y me queda ese lugar ahí. Podríamos intentar llegar a ese cofrecito. Porque acá no hay... No hay más nada. Espérate, que yo me emocioné con el tema de la... De los clavos y... También los del fuego. El asfalto al oeste. Me emocioné con los clavos que no... No me di cuenta de la notita. Tenemos sed 2 ya, boludo. Voy a sacar esto de... Del personaje. Para evitar que nos dé sed bastante, bastante rápido. Bien. Vamos a romper esto. Aquí. Para que no quede un poco más cómodo. Y bueno, si me tiraba un tablón la verdad que era muy bueno. Bien. Vamos. Bien. Y llegamos aquí. Perfecto. ¿Qué tenemos acá? Por favor. Bolsa de lona. Bolsa de lona. Y tenemos tarjeta... Oh, comida. Ok. Checkpoint para comer. Y tarjeta llave 3. Y esa bolsa... La verdad que no me sirve. Vamos a cambiarlo por otra, boludo. Un poquito más linda. Pues está muy sangrienta. Así que aquí conseguimos la llave 3. Que seguramente vamos a tener que utilizarla para aquel lado. Así que vamos a agarrar todo. Y vamos a empezar a movernos para allá. Voy a agarrar esto. Y... Let's go. Pues seguimos teniendo calor. Es increíble, ¿eh? Me tengo que sacar todo, amigo. Vamos a seguir rompiendo vallas aquí. Me acabo de dar cuenta que tengo Z3. Z3, esto nos va a contaminar... Esto nos va a intoxicar un poquito más, ¿eh? Esperemos que el personaje tanque, amigo. Ahí está. Lo malo. Y vamos a tener que romper ese puente y no vamos a poder volver para aquí. Así que vamos a tratar de llevarnos estas cosas. La palanqueta y todo. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a ese otro lugar de ahí más adelante? Vamos a estudiar un poquito este lugar. Ver cómo nos podemos manejar aquí. Ah, bueno. Tenemos esta cantidad de vallas también para romper, ¿eh? De aquí podemos sacar tranquilamente... Más madera. Porque aquí no quedan más árboles. Bien, tenemos que llegar ahí. Y allá adelante... Tengo nivel 2 de esto, ¿eh? Ok. Es un montón de piso lo que tenemos que hacer ahí. Así que vamos a tirar cosas aquí. Voy a romper una pared de aquí atrás. Esta pared... Y vamos a tratar de ir medio... Claro. Uf. Lo que voy a hacer es romper todas estas vallas. Acaba de dar sueño. El hambre está en nivel 2. A ver qué tan cerca nos deja esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Creo que no voy a dormir todavía, ¿eh? Vamos a... Uf, no sé. La tienda de campaña tendría que haberla traído. Porque así dormimos con descanso normal. Porque si duermo en esa silla me va a tardar más tiempo en recuperar el sueño del personaje. Va a pasar más la hora. Es peligroso por el hambre. Sí, podríamos dormir aquí. Como todavía no vamos a desmontar este puente... Hacemos algo. Vamos a sacrificar esa tienda de campaña. Uf, no sé si es buena decisión, ¿eh? Pero es que estoy tratando de no perder tanto, tanto tiempo. Me está volviendo a dar frío. Voy a tener que abrigar. Vamos a dormir aquí. ¿Sabes qué? Voy a intentar llevarme el sillón. Lo pasamos para el otro lado de este puente. Lo dejamos ahí. Vamos a tomar agua. Espero no morirme. Y bien. A ver. Al final no tuvimos que perder mucho tiempo con el tema de los clavos. Pero ahora estoy perdiendo muchísimo tiempo tratando de conseguir madera. Dios, lo que tardamos, amigo. Bien. Yo diría de agarrar todos estos tablones que hemos conseguido hasta ahora. Y tratar de empezar a hacer el puente hacia allá. Para ver qué tanto podemos avanzar. Me quedan cinco tablones para ir para allá. Vamos que se puede. Muy bien. Vamos cerca. Estamos cerca. Rompemos todo esto Bien Vamos cerquita Voy a poner esto Para no sentir frío Ahora durante la noche Vamos a empezar a romper Este otro puente Me estoy muriendo de hambre No puedo creer No puedo creer, boludo Qué cagada Vamos No, boludo, dale No vamos a poder dormir, eh Este me acaba de dar sueño Puta madre El andar con sueño Tampoco afecta tanto Pero claro Es que tenemos que seguir avanzando Y seguramente nos vamos a encontrar Con más zombies Y lo malo Es que yo me estoy haciendo daño Con el sobrepeso Es un 25% menos Que vamos a tener Vamos, espero que me dé para llegar Please Ok, me da para llegar Me quedan 6 tablones Ok, ok Acá hay unas vallitas Así que vamos a intentar Bien Buenísimo Perfecto Y estos son cocineros No, a ver Esto me llega a dropear Comida Vení, vení, vení Vamos, morirte rápido Morirte rápido Please Y dame alguien comer Por favor No, no te puedo creer ¿Y este otro? Dale, amigo No seas malo No, no tienen nada de comer Boludo ¿Y acá qué tenemos? Ah Bueno Voy a agarrar mis cosas allá Voy a llevar la escopeta En la espalda Me quedan 21 balitas Para la escopeta Ok Esto tiene balas Vamos, eh Me salva la vida La escopeta Porque si tenemos que pelear Con sueño Y cansados Me iba a complicar bastante Pero la escopeta Me va a acarrear, eh Hacer sogas Vamos Dale Ahí está Sí, eso está alineado, ¿no? Por favor Si me voy a sacar Por las dudas Este sobrepeso Adelante de la soga Ok Bien, bien, bien Vamos La única Amigo Ok Ya me aumentó uno más el sueño Vamos a tener que Vamos a tener que meter con escopeta acá, eh Vamos a tener que meter escopetazos Porque es imposible Va a ser imposible Limpiarlo sin Va a ser imposible Limpiarlo sin melee Eh, digo Con melee Sin escopeta Espérate 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 Porque estoy cansado Amigo Y mi personaje No pega nada No creo que me den Todas las municiones Para esto Qué cagadón No, no hay chances Además tengo pánico Man No ¿Dónde nos vinimos a meter? Estoy matando de un zombie Man Tendría que haber alguna forma De quizás matarlos Lo bueno que algunos se quedan golpeando Y doce balas Nada más Qué desastre Para mi personaje Con la puntería Y me estoy muriendo de hambre todavía Esa es La frutillita del pastel Oh, bueno Bien Bien Creo que vamos a tratar de tomarnos Bastante tiempo Para disparar Así tratamos de matar Lo máximo que se pueda Bien Estamos lento y contento De poquito Buenísimo Ese tiro Amigo Me quedan Seis balas Vamos que se puede Linda Quedan poquitos No ¿Cómo no le sacaran Del frente? Me quedé sin balas No te puedo creer Me quedé sin putas balas Amigo Oh no Y ahora ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hay alguna manera De tirarlos al piso? Espérate Podría intentar En las esquinas Esas Bueno, no sé Capaz que tengo que Separarlos un poquito Es que no tener No te puedo creer Que hay una pistola Aquí adentro ¿Y con balas? Ah, no tiene balas Ok Espérate La voy a equipar En la primaria El del bar Tiene munición Espérate La suerte Que acabamos de tener Vamos, vamos Qué lento Qué lento Que cargo las Ese lo voy a dejar Que se quede ahí Vamos, vamos No puedo creer Amigo Vamos Pégale No es que es malísimo Apuntando a este personaje Debemos tirarlos en el piso Y ahí pegarles el tiro Eso Debería Debería hacer eso Con todos Ahí va Ahí está No, mierda Buenísimo Uno menos Con más cansancio Si este Bien Eso era lo que quería Si los podemos tirar En el piso Rapidito Podemos Laburar con eso Perfecto Ahí está No Estos sin balas What the fuck Lo que acabamos de limpiar Aquí, amigo Esta es la puerta Y esto me lleva Hacia ahí adelante Necesito Necesito poder Lootear algo Amigo Que me estoy muriendo De sed Ahora también Esto es increíble Hay que lootear rápido Aquí también, moro Los del bar Pueden tener algo Para tomar No No, no tienen nada Uy, bueno Yo creo que este es el final No hay nada Un cuchillo Bueno Nos queda O tiramos para ahí O retrocedemos Ah, pará Me faltó esta caja Por lootear Espérate Ojo Mochila militar Va a tener Mirá No te puedo creer Que habían cosas aquí Amigo Y me los pasé Perfecto Tenemos comida Por lo menos ¿Cómo me pasé esto Antes de ir, amigo? Y a ver Me sigo muriendo Igualmente Vamos a comer los grillos Las cucarachas Todo, eh Esto lo podríamos Haber hecho Mucho más fácil Me sigo muriendo De hambre, amigo Increíble Necesito Necesito ir a tomar agua Aunque sea La deshidratación Me va a matar Más rápido Estamos muy complicados Voy a dejar cosas Que puedo dejar La palanqueta Y eso lo podría tirar Por ahí Ah, acá dentro De esto no había nada Hoy, ¿no? No, no hay nada aquí Mierda Vamos a tomar aquí Es que nos administramos Mal, amigo Pasa que Me podría salvar Esa intoxicación Me va a bajar Un poco la vida Pero no me mataría Lo que pasa Que yo ya tengo Poca salud Llegamos muy mal Nos demoramos mucho Porque quizás La comida esa Que estaba ahí Nos hacía zafar Estos cocineros Aquí hubieran sido Una buena oportunidad También para conseguir comida No lo logramos Un poquito de cada cosa El RNG Nos pudo una mala pasada La verdad Vamos a abrir esto Y vamos a cortar árboles Vamos a cortar estos arbolitos Con dos troncos ahí Que no me puedo mover Más rápido Esperaremos la muerte Pero vamos a intentar Avanzar lo máximo Que se pueda Tengo el hacha Esta aquí ¿Hay más árboles? Decime que sí Por favor No puede ser Acá hay un arbolito Chico Es que Espero encontrar Algo de loot Más adelante Aunque sea Uff Casi no puedo pegar Voy a sacar esto También Debaje la temperatura Vamos ¿Qué tenemos? Decime que comida Please El rebuscar no funciona Aquí, ¿verdad? No, no funciona ¿Comida? ¿Comida? ¿En serio? ¿No tiene nada? Y decí No me digas Que no me va a dar Para pasar aquí Esto no debería Ah, sí Me dio de una Traje en MQ No, mark Llave 5 Eh, llave 4 Digo Y anillo brillante Anillo brillante Me acaba de bajar El nivel este O sea, lo único Que estoy haciendo ahora Es muriéndome de hambre Nada más Pero llegamos justo O sea, lo ha O sea, lo eres